Este video de reacción de Likila, espero que les guste Este era mi primer video de reacción Y no sé cuántas veces voy a ponerle pausa al video Así que lo vamos a escuchar Y yo voy a escuchar y ustedes van a escuchar Ustedes seguramente ya lo escucharon Este video me lo vi ya como 5 veces Me gustó bastante Y voy a hablar bastante poco Para que se escuche mejor la música Creo yo No sé cuántos likes A ver dejen muchos likes y traer otra reacción O capaz que no traiga nunca más otra reacción ¿Por qué? Porque no sé Es que no las puedo disfrutar Igual que disfrutarla sin escucharlo así Y grabarlo Porque si lo grabo no la puedo disfrutar Como si lo estuviera escuchando Es un problema eso Y no te voy a hablar loco Lo dice en la entrevista Bueno, esa puerta ya llegaron creo Tiene muchos peinados, ¿no? O tiene bastante disfraz ¿Cuánto me ha costado hacer eso? Bueno, hacer el disfraz La verdad tardó bastante Esto lo escuchaba mi papá, loco ¿Qué onda? ¿Whatafuá, guacho? Esto lo escuchaba mi papá antes Esa música me transformó Porque al escuchar mi papá siempre La cumbia Y este video lo estoy grabando desde el celular Si alguien se pregunta O capaz nadie se pregunte Pero el video está echando su fin ¿Por qué? Porque me acuerdo hasta dónde es el video completo Porque lo oí muchas veces Ay, disculpen si estoy hablando como demasiado serio Estoy tareaando bastante Está lareando Ay, no me sale hablar bien Estoy demasiado serio Tengo que desfrazarlo un poquito ¿Es el número no dará? ¿Qué es un álbum? ¿Qué son los álbum? Muchos álbumes, ¿no? Supongo que sí Son muchos álbumes ¡Mmm! 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 Tiene mucha reacción A bastante gente O no, no sé No sé qué tal le dirá este video ¡Mmm! 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 Uf, la miniatura va a ser complicada Pero bueno Mientras lo disfruten Y ustedes lo disfruten Es una pequeña reacción Bueno, nos vemos hasta la próxima Y de hoy hablan más calmado Más sabían, ¿me entienden? Bueno, chau chau